Buena! Bueno, hoy voy a volver con los vlogs y este vlog, de vuelta, va a ser viajando a New York Bueno, el viaje es con el colegio que vamos a hacer tipo por artes Bueno, hoy es 4 de febrero y nos vamos a la noche O sea, tipo 8 Tengo que estar allá en el aeropuerto Estoy terminando de armar la valija y todo Tenemos avances con la valija Ya tengo casi todo separado Solo me falta guardarlo Ah, bueno, entremedio me fui a almorzar y todo Voy a terminar rápido la valija y después me baño Bueno, ya estoy lista, bañada Lista mi valija y ahora tengo que hacer el carrion Me falta poner esas cosas que están literal tiradas en la cama Y estoy Bueno, miren, ahí me estoy sacando los clips Listo Ahí tengo todo armado Me quedó una banda de espacio Tipo la cierro y Tiene una banda de espacio Ahí está Carrión Valija Bueno Ya tengo regalijita uno Acaba en los dos Que tipo Tiene toda la ropa del primer día Bueno, como siempre La cartera esta Que posta Fue alto regalo Me hicieron el externalito Y es lo más porque Me entra todo Bueno Me estoy imprimiendo También tenía que imprimir Para llevarlo con mi alma Acá están Listo Aquí estamos Con Marío yendo Llegamos Bueno, estamos un poquitito tarde Pero ya llegué Miren lo linda que está Vamos a hacer Vamos a hacer Quienes son Miren con quienes viajó Con alma Toti Llegamos Llegamos Si no soy esa de youtube No lo hicimos No lo hicimos No lo hicimos No lo hicimos No vamos a New York Los asientos Creo que nos tocó Con las todas Medio separadas Vamos a hacer ¿Qué podemos hacer Para estar juntas? Estamos juntas Para ustedes Llegamos temprano A la mañana Y nos vamos a ir A hacer ¿Cómo se llama? Ice skating Ice skating Central Park Rock a Cellar Peace Avenue Yo me lo sé Están todos Más y nosotras ¿Qué pasamos? Me roban a mi madre ¿Qué vas a tener que editar? Yo voy a aparecer mucho igual Porque compartimos Somos rumen Kaina lo va a subir En mayo El próximo Somos rumen Vamos a editar Rápido Migraciones Estamos yendo migraciones Estamos con la ganga Estamos con la ganga Acá está la otra ganga Y ya Muy emocionada Hola Justi Mandamos un beso Hola nos fuimos Chica, 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 chica Amor Ay De frente si se anima a purri a aparecer No, ya no Miren Esta de comida Mac Mac Acabamos de probar los negros Si queremos los blancos Ahora Azul Azul va a pegarle a alguien Ya estamos acá Ya estamos Subir al avión En el pastillito No Pastillito Bueno, ya estamos en el avión Hola 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 Hola, para que hay que ver un vlog Si Miren como estaban tapadas Porque me estaba quedando en frío Tengo una de las cosas No 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 Bueno Llegamos Y ya nos fuimos Hace cero frío Miren Así Miren Así Ya llegamos a New York O sea Estamos en lo que es ¡Ah! Outfits check! ¡Woohoo! La ciudad de Nueva York Vamos a irnos a Manhattan Que es otro condado más Hay varias cositas para hablarles en el camino Y les hago explicaciones Esto se llama Rigopa Mira, ahí se te re nota De Queens hacia Ay, pero qué lindo, parece Estamos llegando Llegando, ya llegamos Es una locura el hotel Estamos al lado de Starbucks Eso es buenísimo Mira, mira, mira Acá, acá Vamos a James Square Queremos tener una buena experiencia De subirnos Hola, vlog, hacemos transición Miren, miren, miren One, two, three Y ahí entra yo Este va a ser tipo de los mejores vlogs Ojalá, literal Vamos poniendo Bueno, yo Llegamos Les voy a hacer Pregunturas Bueno, la abrisa acá Tipo ahí ponen la llave Lo dejé abierto así Para entrar Entras, ahora son todas las balizas Está el mío Para entrar un poquito más Están las balizas de L Están las mías Van a gastar la tele Cama, cama Y ya está Y ya está Tremendo Ahora tenemos que cambiarnos Abrirarnos todo Bueno, nos vamos a caminar Por New York Bueno, nos abrimos más Y salimos Chicos, es el edificio de Jessy Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es muy lindo Las dos queens Estamos yendo Para los que se vieron Gossip Girl Spoiler Cuando se casan Chuck y Blair Abajo Al lado de la fuente Otro spoiler Ahí va bajando Blair Todo apurado Acá lo está esperando Chuck y se casan Sueño cumplido Ay, selfie, selfie, selfie con L Sueño cumplido Bueno No ostentó Toma Chicos, me está a punto de agarrar algo Te meto a punto de agarrarte Porque si es un sodio Acá vamos a cantar No miedo 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 Miren lo que es, Mako Vinimos a hacer skating Y no le paren de dar bolso Para que guarde miedo Para que guarde miedo Aquí estamos En mi cárcel Mal, mal, mal Me caí Te dicta esto porque te gustó como a mí Estuvo muy bueno Ok, ok, ok Aparte yo entré de mal humor Fue malísimo Fue malísimo Al principio yo me quería matar Y no sabía cómo hacerlo Pero después La agarré a Azul Y Azul me dijo No, si vos tenés miedo No te va a salir Vos tenés que hacerlo con comienzo Entonces, tipo, de repente Azul era una capa Azul era una capa Y yo como que pude ir ahí Nunca había patinado tampoco Mira lo que era Mira Estabamos patinando con todo esto de fondo Tipo, please Tipo, please ¿Dónde están los zapatos? Mejor actividad ever Fue increíble actividad Fist like menos uno Bueno, Fist like menos un grado ¿Qué quieren hacer esos zapatos chocadores? Miren lo que son los zapatos chocadores Miren lo que son los zapatos chocadores Miren lo que son los zapatos chocadores Tengo mucho frío No entiendo el frío que hacen Somos dos pelotas Pedimos unos sándwiches No hacemos taste test Sí, re No, ahí tampoco No, ahí tampoco ¿A vos te lo cortaron? Sí Mira, el mío es así Parece sanatoria 8.50 No, me tiré un 9 para hacerla de acá De tipo, mmmm Parece el Fresh Market ¿Qué es lo que es esa pizza? Yo todos somos fan de los Takis Y estamos en el otro bar re vegano Y solo hay esto Vamos a hacer un test Observen el color Este es como un pez de cantar Es un dorito A ti le gusta dorito, no quemas A ti le gusta dorito, no quemas A ti le gusta dorito, no quemas Es cerof grande Es cerof grande ¿Qué es? No, no, no Sita Bueno, nos estamos yendo Y nos fuimos Mis cupcakes Miren lo que es esto Miren lo que es esto Times Square Porque el hotel está tipo Al lado de Times Square Tompe, tompe, tompe No hay nada que puedes hacer No hay nada que puedes hacer No hay nada que puedes hacer Somos dos bolas contentas Estamos acá Con las chicas Él está probando lo que le llevo de Urban Bueno, me voy a bañar Bueno, ya estoy bañada Acá está el rancho, vinieron todas Hola Bueno, nos vinimos al muerto de Alma Que Alma está Alma está practicando su canción Porque mañana vamos a una universidad Que vamos a hacer como medio una audición Y ya nada Los despedimos A ver más practicando Nos vemos mañana en el día 2 Buen día Buen día Estamos acá Para el segundo día Térmica tipo de esquí Cameteras Polera Suétercito gordo Voy a poner estas Aquí Así Cut fit del segundo día Linda Estamos al final acá Me está llenando Bueno, nos pedimos unos bagels Yo con jugo de naranja Y me pedí un vaso de agua ¿Y vos te pedí? Bagel Carmen Machiato Bagel Jugo de naranja y agua Mi bagel que no se tostó todavía Jugo de naranja y agua Y tengo filo de pies y Nutella Bueno, estamos acá Mirá Estamos caminando Marco Almuth y yo Estamos yendo ¿Cómo se llama? Amda Amda Llamamos a Artur Y... Como audición clase Un workshop En la escuela Qué frío chicos Llegamos Miren, estamos acá en la universidad No lo puedo creer Terminamos la clase de No 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 entiendes lo que... No entiendes lo que... No se volvié De decir Yo La menos fan de De murar Reba Hola vlog Bueno estamos ahora yendo a comer Porque en dos horas tenemos Otro workshop Quiere mucho calor así que terminamos Todas con tipo Los suéter Y estas tapados en la mano Porque bueno, recién tuvimos, que ya contamos, pero tuvimos lo de la actuación. Estuvo buenísimo. A Frey le encantó. Pero me encantó, era de las audiciones que os pasabas. Y te ayudaban, tipo, era literalmente 10 segundos de lo que querías mostrar. Y el chico tenía 30 cosas para decir que era increíble. Bueno, llegó la comida. Mirá lo que son esas papas, son de batata. No, no, no. Por favor, qué rico. Y Pre también, todas re healthy. Yo también me pego, yo también. Yo también igual voy a pedir una hamburguesa. Bueno, recién salimos de la clase. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Muy bien. Wonderful, darling. Bueno, terminó la clase. Vamos a la librería. Miren lo que es. Es una locura. Miren. Es épico. Acá están las chicas. Alma está leyendo un libro de fotografía. De Lu. De Lu está haciendo tiempo con su café. Hemos salido. Nos dieron, chicos, tiempo libre. Estamos acá dando vueltas por Times Square. Nos dieron 40 minutos libres. Pasó lo que querramos. Así que ya les vamos a mostrar a dónde vamos. Miren qué lindo. Y nada, y ahora nos tenemos que juntar en 10 minutos con todos para ir a Moulin Rouge. Yendo a Moulin Rouge. ¿Qué es? Es mi gorro favorito. Mira, yo soy súper dulce. Yer pey. Estamos haciendo la fila para entrar a Moulin Rouge. Un blog de Thaís. Yo quiero decir algo. Yo nunca me vi. Hola. Nada de Moulin Rouge. Hola. Bueno, gracias. Foto con nuestros besties. Estamos por entrar. Bueno, estamos acá adentro del lugar. Miren lo que es. Es una locura. Bueno, estamos ahora en Moulin Rouge. Moulin Rouge. Miren lo que es. Ok, el lugar es. La niña Moulin Rouge. Mira, chicos. Vamos a aparecer en el cuarto del hotel bañadita. Llegamos al hotel. Nos estamos probando toda la ropa. No, nos estamos probando toda su ropa que le llegó. Estamos aquí en el hotel. Y ahí está bañadita ella. Nos vemos. A la noche. Buen día. No, no puedo más, chicos. Ya estoy muerta. Estaba caminando. Quiero hacerme todo. Tipo, hacerme todo de skin. Me puse este jean. Hoy no me puse termina. Solo la parte abajo. Me voy a poner el ver negro. Bueno, quería levantar las parcianas. Un campeonacita. Bueno. Miren lo que es. Mira, se va. Para el tipo de... El lugar es parecido al tapado. Pero es corta. Y tiene esto. Y capucha, básicamente. Mira, sí. Acá aparecieron las niñas. Están ahí llegando a hacer unos TikToks. Son días 13 de hoy. Chiquito. Hola. Hola, hola. Estamos acá en el... En el... Estamos en situación de... Comprar. Vamos a comprar el... La MetroCard. La MetroCard para el SubChair. Bueno, aquí estamos. Llegamos al lugar. Mira lo que es. Es así, un teatro. Vamos a hacer clase de teatro. Lo vamos a improvisar y todo. Bueno, terminamos la clase. El chico fue alta clase la de hoy. Nos notamos todos llorando. Tipo, fue muy terapéutico. No, costa. Cinco lágrimas acá. Nunca lloré tanto en mi vida. Fue re terapéutico. Ahora estamos yendo a encontrarnos con los de arte. Y vamos a comer a Dumbo. No vamos a hacer paseito por Brooklyn en la tarde. Así que comemos. Y a pasear. For you, only you can let it in. No one else. No one else can feel the... No, es que es tremendo lo que acabamos de vivir. Estuve llorando en la clase. Tipo, full sentimental, psicólogos. Aparte, yo no me rescate que Fede y Mako también están llorando. Y el subte. Y el mismo del sur. Vamos a contarnos con los de arte. Sí. Ahí están los dos. Ahí están los chicos. Bueno, estamos acá. Entramos al CES. Estoy en el pasillo de San Valentín. Estamos acá. Y ya salimos del subte. Estamos esperando los de arte. Y vamos a comer a Dumbo. ¡Uy, qué rico! ¿No se siente la lengua allá como... No. ¿No? A comer. Bueno. No, no. Ahora terminamos acá en el lugar de pizza. No, es un lugar italiano. Y ahora nos vamos a comer una Berry Prater. me había olvidado del blog. ¡Sí, sí, sí! Vuelvo a aparecer en los blogs de Tanya, pero como soy arte, yo no voy a fumar cosas. Bueno, estamos acá con JoJo. Estamos por cruzar el Puente de Burupe. ¡Hola, vlog! Ok, ok, entonces eso se ve Es... No, 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 no Bueno, de acá ahora nos vamos a tomar el Subtec que les voy a mostrar porque es esa estación de allá atrás tremenda que nunca la había visto Miren esto, estamos acá en el Oculus se llama o no? Sí, es el Opus, cuando se lo puse Y ahora nos vamos a ir en un ratito Tomamos el Subway Y nos vamos para Times Square que vamos a ver The Ipery Miren lo lindo que es Estamos acá Haciendo ranchito esperando a que lleguen todos y nos vamos Bueno, estamos acá Llegamos al lugar donde va a hacer el show ¡Hola! Miren lo que es, estamos acá No tengo mucha batería así que no lo voy a grabar tanto para que pueda grabar la vuelta también Pero miren Estamos acá, ahí se grababa a hacer el show Y hoy es así Bueno, joya, ella va a ser nuestra nueva filmadora del día Estuvo a una chica que se llama Taylor Schilling Que es la de Orange is the New York, chicos Esa piada ahí Es la de Orange is the New York, sí Acá estamos volviendo del show Fue una mierda Sí A Toti no le gustó El plot twist fue una mierda, plot twist, nos quedamos todos con mierda Estuvo rara No, estuvo mala Vamos a pasar a buscar comida y después vamos a volver al hotel Pues estamos muertos Bueno, ya estamos acá Ya me dañé Ya estoy toda cambiadita Vamos a dormir fácilmente No hay mucho más que decir Hoy fue bastante cansador Mi gante estaba muerta Fue como pesado Espero que les esté gustando por ahora Hasta la próxima